Una sorpresiva visita realiza la ciudad el ministro de Ambiente Luis Guillermo Murillo y lo ha hecho en la Lizama, sitio de la emergencia ambiental por afloramiento de crudo en el pozo Lizama 158. El funcionario del alto gobierno cumple así su segunda visita al corregimiento de la fortuna y lo hace luego de salir a los publicados hechos. El primero tiene que ver con un informe de la Contraloría General de la Nación que advierte sobre el riesgo de más de una decena de pozos que se encuentran en igual riesgo que el pozo 158. El otro caso tiene que ver con un informe interno de Ecopetrol en el que solicitan recursos para atender los pozos abandonados. El minambiente se encuentra con la alcaldesa encargada Francia Elena Álvarez, con funcionarios de la CAS y con la Fuerza Pública.